Si pensamos en un territorio de 600 kilómetros cuadrados donde viven más de 3 millones de personas, automáticamente nos viene a la cabeza una metrópolis muy densa, con una gran cantidad de zonas urbanas y actividades económicas. Así es el área metropolitana de Barcelona, la aglomeración urbana más grande del Mediterráneo Occidental, donde se genera la mitad del PIB de Cataluña. Sorprendentemente, más de la mitad de este territorio está ocupado por espacios verdes, como la Sierra de Colcherola, el Macizo del Garraf, las Montañas de Ordal, la Sierra de Marina, el Parque Agrario del Bas Llobregat, los ríos Llobregat y Besós y sus cuencas, y numerosos arroyos y playas. Además, dentro de las ciudades también existen espacios verdes, como parques y plazas. Todos estos espacios naturales están interconectados y forman lo que se denomina infraestructura verde, cuya riqueza ecológica y paisajística es importantísima, con más de 50 hábitats y 5.300 especies diferentes. La infraestructura verde proporciona servicios ecosistémicos, es decir, una serie de bienes y servicios para la salud, el bienestar, el ocio y la cultura, además de proveer alimentos de proximidad y otros productos. Se trata de una red ambiental y social destinada a vertebrar el territorio metropolitano. La consolidación de este conjunto de espacios verdes ayudará a implantar un nuevo modelo metropolitano de sostenibilidad ambiental, que deberá conseguir el equilibrio entre el desarrollo socioeconómico y la preservación del medio. Para ello hay que trabajar a todas las escalas, desde el diseño de una estrategia territorial hasta la definición de cada uno de los elementos de la infraestructura verde. Uno de los espacios por excelencia de la infraestructura verde es el tramo final del río Llobregat, que destaca por su papel clave en la biodiversidad, la conectividad ecológica y el uso social. De hecho, el Llobregat contiene más de la mitad de los hábitats de la metrópolis. Y más concretamente, su delta es una de las zonas más relevantes del área metropolitana en cuanto a biodiversidad. El Llobregat y sus afluentes tienen un gran papel en la conectividad ecológica, pues son el nexo entre el interior y la costa y entre las montañas de Ordal y Colcherola. Sin embargo, las múltiples zonas urbanas y las infraestructuras del territorio dificultan que exista una mayor permeabilidad. El río, que había permanecido en el olvido durante décadas, hoy se ha recuperado como un lugar para estar en contacto con la naturaleza, descubrir espacios y elementos de interés histórico y hacer actividades al aire libre. Está conectado con otros espacios naturales, como parques, montañas y playas, y con una red de itinerarios verdes que dan forma al territorio y unen municipios. A pesar de que es un espacio intensamente humanizado y fragmentado, rodeado de infraestructuras de comunicación, industrias y zonas urbanas densamente pobladas, el tramo final del río Llobregat, que atraviesa 16 municipios y tiene 30 kilómetros de recorrido, se ha convertido en una infraestructura ecológica esencial para la provisión de servicios ecosistémicos. Uno de los principales retos será cómo integrar y aplicar los servicios ecosistémicos en los procesos reales de planificación, gestión, evaluación, toma de decisiones y comunicación ambiental, entre otros. La cogobernanza es fundamental. Todos los agentes, ya sean públicos, privados o entidades sociales, deben trabajar codo con codo por este objetivo común. Hay que estar alerta y atentos a los escenarios climáticos futuros. ¿Qué va a pasar en nuestro entorno? ¿Cómo nos afectará el aumento de las temperaturas extremas? ¿Qué efectos tendrán la reducción de recursos hídricos o el incremento de incendios y de periodos de inundaciones? ¿Cómo podemos hacer frente a la pérdida de biodiversidad? La velocidad e intensidad con la que se sucedan las consecuencias del cambio climático determinarán, en gran medida, la forma en la que debe gestionarse el territorio para dar respuestas a las necesidades de la ciudadanía. La infraestructura verde ayudará a reducir los riesgos y la vulnerabilidad del territorio, que se adaptará mejor a los escenarios futuros. El AMB ya está trabajando en ello y seguirá haciéndolo para hacer frente con solvencia a dichos retos y aumentar la resiliencia del territorio metropolitano. El AMB ya está trabajando en ello y seguirá haciéndolo para hacer frente con solvencia del territorio metropolitano. El AMB ya está trabajando en ello y seguirá haciéndolo para hacer frente con solvencia del territorio metropolitano.